Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Vuelve aquí He vivido unos años algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Han pasado los años y por fin te encontraré La sonrisa en mis labios salió a flor de piel Soy feliz Me he enterado en el parque que te has casado con él Pero quiero decirte que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Con tu marcha te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón La, 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 la Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Con tu marcha te llevaste mi corazón Ese hombre que tú tienes como marido ante Dios Es el que te da de todo, pero nunca te da amor ¿Dónde ha quedado el orgullo? ¿Dónde está tu dignidad? Que te ganas tener todo y no tener felicidad Yo quise haber construido para ti un mundo mejor Lleno de cariño, lleno de ternura y comprensión Pero se interpuso otro hombre en medio de los dos Y a la hora de elegir tu corazón se equivocó Pero dime dónde está la felicidad ¿Dónde ha quedado tu palabra, tu autoestima y tantas promesas de amor? Pero dime dónde está la felicidad Yo sé que vives como reina porque tú eres mucha hembra Pero el amor, ¿en dónde está? Que te ganas con tener lujos y un estrato social Con haber ido a la iglesia y jurar ante un altar Si firmaste el acta de perder tu propia libertad Y él a ti solo te trata como a una empleada más Yo quise haber construido para ti un mundo mejor Lleno de cariño, lleno de ternura y comprensión Pero se interpuso otro hombre en medio de los dos Y a la hora de elegir tu corazón se equivocó Pero dime dónde está la felicidad ¿Dónde ha quedado tu palabra, tu autoestima y tantas promesas de amor? Pero dime dónde está la felicidad Yo sé que vives como reina porque tú eres mucha hembra Pero el amor, ¿en dónde está?